Hola buenas chavales, ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Fortnite Y bueno, hoy os traigo un gameplay de lo que va a ser el nuevo modo Que seguramente salga mañana Junto con la nueva arma, que bueno, es el gancho Que tiene buena pinta, la verdad que Me ha molado bastante, eh, por lo que he visto en el gameplay Que ahora veréis como funciona y eso Pero bueno, os explico más o menos lo que he entendido yo del modo Por lo que he visto de gameplay y eso Y, eh, es que, bueno, los drops son como cajas fuertes, ¿no? En cada caja fuerte tenemos como una llama Hay que coger, eso es como si fuera el botín, ¿no? Y en el momento que pillas una llama Tienes que dejarla, pues, en otro, eh, drop Que es como una furgoneta Y en el momento que completas, creo que son tres Eh, porque hay cuatro cajas fuertes Pero sí que hay tres furgonetas, ¿no? Entonces creo que con tres ya sobraría Tendrías todo el botín completado Y ya tienes la fuga, ¿no? Y pone al final ahí fuga completada Eh, get away, ¿no? Que es fuga, me parece Pero, eh, me parece que sería, pues eso, ¿no? Completar las tres llamas, las dejas En las furgonetas Y ya, pues, has ganado la partida, ¿no? El tema es que no es 50 contra 50 Hay un montón de peña No sé si será una squad contra todo el resto Sería una locura Eh, claro, el equipo de los ladrones No sé si serán cuatro solo contra todo el server Me parece una locura Igual son varios equipos Pero no sé exactamente cuántos Porque sí que pone que quedan 54 o 51 jugadores En algún momento de la partida, ¿no? Entonces sí que no No es 50 contra 50 Porque si no se vería en Ahí los dos puntos, ¿no? Y cuántos quedan de cada equipo Entonces eso sí que no sé muy bien Cómo será el tema de los equipos Pero lo que he entendido es eso, ¿no? Eh, pillar las llamas Eh, las llevas, pues, a las furgonetas Y ya cuando completas tres o cuatro Yo creo que son tres Ya tendrías, pues, el plan de escape, ¿no? Y ya, pues, has ganado la partida Pero bueno, el gancho la verdad Que tiene muy buena pinta Porque te vas a salvar de cada una Increíble Porque te puedes enganchar ahí Justo cayendo de una construcción incluso No sé el alcance que tendrá tampoco Pero si tienes un edificio cerca Te enganchas, ¿no? Cuando estás cayendo Y por lo menos puedes salvarte Lo malo, pues, que ocupa un espacio Un arma que no vas a poder llevar, ¿no? Pero bueno, te puedes salvar de más de una, ¿eh? Pero bueno, eso es lo que he entendido yo Ya digo, igual cambia algo No sé, a mi parecer Creo que será así el modo Pero bueno, os dejo con un gameplay Que jugué ayer Que estuvo bastante guay Y nada, espero que os guste Bueno, vamos a probar una partida En solitario contra duos esta vez Uff Vaya arma que he pillado Vale, bueno Esto mejor, ¿no? Vamos a ver cómo sale esto Creo que vamos a pillar el cofre ese Buah, es que he caído muy mal Le he tenido que caer aquí en la pista de tenis Que no me gusta nada Porque está totalmente abierto Buah, tengo que hacer más me hago ahora esto ¿Qué? Buah, ¿qué fue ese? Vale Vamos a recargar Pillamos esto Y el botiqui Ahora pillaremos el cofre Le voy a curarme Que ha faltado poco Con el de la mira cojo ha faltado muy poco A ver si podemos pillar algún Algún cofre de estos Y no sé si quedará alguien más por aquí Mira, tenemos el cofre de aquí Vale, pues Pues vamos Aquí sí que no tenemos cofre Lo tenemos aquí Vamos a pillar este Y a ver si queda alguien No sé si queda alguien más Me tomo esto Y al lío A ver, no sé si habrán pillado este cofre también Yo creo que ya está, eh No parece que Que quede mucho más por aquí Sí Yo creo que lo tenemos limpio ya Madre mía, se acaban de matar como 15 de golpe Bueno, pues vamos a Farmer un poquito Pillamos un coche Y nos vamos a Podríamos ir al templo Que seguramente por ahí sí que tengamos gente Vale Sí que lo han pillado Vale, pues vamos a ver si está el cofre de aquí dentro Y si no, pues Sí Y ya nos vamos, ¿no? Con eso de material ya vamos bien A ver, no sé si habrán pillado Mira, ahí tenemos más minis Y no sé si habrán pillado el cofre este Uy, no No han pillado Hola Joder Qué cofre, tú Vale, pues me tomo el bidón Así por lo menos Sí, así nos llevamos los minis Y el franco este Vean, 35 quedan Vamos a Sí, vamos a irnos ya Porque es que si no Se revientan aquí súper rápido Y no pillamos a nadie, ¿no? Y tampoco es plan Me está molando mucho el subfusil este silenciador El azul revienta, ¿eh? Mira, vamos Vamos al lío A ver, la casa esa parece que no está Uy Que no está revisada Pero Mira, vamos a pillar la de corredera Esta mejor Y vamos a Sí, vamos a ir al templo ya Que si no Se revientan aquí Pero en 0, Es que mirad Ya quedan 33 Y es que no puede ser Bueno Nos hemos llevado a 3 Hay veces que No te hinchas mucho de primeras Pero empiezas a pillar ahí a Joder, lo que he faltado, macho No me vas a dejar No, por lo que veo A ver que os vea ¿Van a la grieta? Sí No puede ser No puede ser No puede ser Vamos a pillar la grieta también, ¿eh? Igual me caen arriba No sé Nada, se piran Se piran Joder No había manera de darles, ¿eh? Con el Con el Franco Se ha escapado por los pelos Vale, parece que hayan ido Hacia el otro Moai, ¿eh? ¿Lo veo? No No lo veo Sí, pero yo diría que han tirado Al otro Moai, ¿eh? Tenemos grietas ahí Así que Buah Tiene idea Tiene idea La han pillado La han pillado No creo que me dé tiempo A pillarla, ¿eh? No Pues nada Nos vamos a bajar aquí Vamos a pillar La piedra esta Y no tengo ni idea Hacia donde han ido Así que Podemos ver si está El cofre este No, no está Además se han pillado La madera y todo No sé si serían los mismos, ¿eh? Pero bueno Vamos a meternos Hacia Salty Y a ver si Encontramos a alguien Porque esto no puede ser Venga, va Está ahí arriba Sí, y les Está disparando a alguien por aquí Ahí debajo Uy, va Uff Qué mal Qué mal con el franco, ¿eh? No doy una, macho Está ahí arriba Vale Vale, pues a ver si podemos Reventar a los dos equipos Estaría bien Vale, está disparando a este Detrás de la piedra Creo Creo que lo tenemos A ver, ¿puedo subir ahí? Lo que pasa es que me... Uff No, no puedo subir Además que tenemos que Farmer un poco O lo vamos a tener... Yo tenía más material, ¿no? Como he estado tan... Ah, que me estaban reventando Claro No puedo subir, ¿eh? Subir descartado Con esto de materiales Que voy a llegar Bueno Ya no subo Bueno Deberíamos de subir, sí A pierder material Aunque sea Pero están por aquí Hombre, puedo subir Y ya está Y pillo lo de estos dos Y ya a ver si vemos a... A los que les estaban disparando ¿No? A ver, aquí encima se ha caído Se ha caído todo, ¿no? Qué bien Qué bien Me cago en el este, tío Joder Bueno, tenemos minis Y tenemos vendas aquí Así que Podría haber sido peor Pues las cosas del otro Se han caído, ¿eh? ¿Cómo es de material? No hemos pillado nada de material Un asunto A ver dónde se han caído las cosas, tío Pues... Bueno... Bueno... Vamos a pillar el de tambor, aunque el silenciado azul, ya digo Me está molando mucho, ¿eh? No sé si se... Silenciado No tengo camas, ¿no? Pues vamos a bajar por donde podamos A ver cómo bajamos Vale, por aquí ¿Dónde están las cosas? Aquí Y faltarían las cosas de este que habíamos matado Bueno, igual no tenía gran cosa No puede ser Vale, va Otras ¿Ya está? No puede ser, no puede ser No, no puede ser Hay más cosas por arriba Joder, macho, voy a gastar más material Aquí, vale Vale, 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 este sí que iba Iba bien de material, ¿eh? Vale, pues vámonos Bueno, mira, por donde nos hemos llevado ahí a A tres Estos seguramente sean los que les estaban disparando, ¿no? Supongo Me podría curar... Bueno, a ver si encuentro algún botiquín Si no, me podría curar con... Con la hoguera, ¿eh? Por lo menos irá al 100 No tengo ni idea por dónde pueden estar ahora mismo Nada interesante Vale, parece que... Mira Mira que bien Lo que pasa es que no me fío No me caiga algún... Algún frangazo, ¿eh? Vale, pues ya vamos más o menos como íbamos Como íbamos Vale, a ver Eh... No sé si estarán por la casa de esta No creo A ver, estos dos igual No, ahí ha muerto alguien Creo que hay cosas En la parte esa De arriba A ver Sí Vendas Y ya está Vale, pues vamos... Vamos a meternos dentro Que tenemos la enfadera Pues podríamos usarla Y cruzamos el socavón rápido, ¿eh? Porque por aquí detrás Sí que no parece que tengamos gente Se habrá metido en el socavón fijo, ¿eh? Sí, por aquí debería de haber Gente Mirad, mirad Vale, y el otro Lo tenemos ahí A ver si le podemos meter francazo a este Que está más cerca Ahora cuando se ponga a picar Vamos, vamos, vamos Van al contrario, ¿no? No, no Van bien Están separados, ¿eh? Tenemos que reventar a este ya Venga, tío Joder, macho De verdad, no doy una con el franco, macho Vamos a dejarlo ahí Venga, no, no 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 ahí, tocadito el compañero me va a curarlo ahí está es que vale la pena meterle un tirito ahí y así por lo menos fuerzas un poco a que vaya a curarlo ahora sí que no tenemos y el botiquín ese debería de tomármelo vale, otra lanzadera vale, bien, bien quedan siete ya, chaval madre mía pues nada, vámonos podríamos pillar ya que estamos aquí, podríamos pillar algunas setas, ¿no? y así por lo menos voy a cien así que no encontramos ni escar ni ni famas pero bueno por lo menos tenemos ahí el bicho legendario que no estoy atirando muchas la verdad pero bueno, este por lo menos al final le he zumbado vale, pues vamos a asomarnos por aquí no sé si estarán por el socavón puede ser, ¿eh? porque por ahí siempre suelen meterse o si no arriba de la montaña esta vale, a ver si podemos con los seis que quedamos no, por aquí no, ¿eh? no tiene pinta pues vamos a subirnos ahí sí ¿qué tenemos? a ver tres camas dos lanzaderas vale podríamos poner una lanzadera y subirnos ya seguramente o vengan de pisos sí o estén en pisos pero tienen que salir, ¿eh? está cerrando ya así que tienen que ir saliendo de pisos ya vamos a ver si si pillamos a alguien en atrás ostras ostras como me ha puesto, tío me ha quedado un toque a uno de vida me voy a curar aquí de que había otro botiquín, ¿eh? wow como es salido de ahí, chaval lo que ha faltado es que me ha enchufado el francazo ese de la otra parte, macho creo que había un bazooka por aquí me lo voy a llevar, ¿eh? ya que no tenemos a uno de vida, chaval yo he escapado ya que no tenemos vendas ni curas ni nada me pillo el bazooka ese ¿dónde estaba, tío? ahí y así por lo menos vamos a recargar el franco a ver parecía que iban para arriba, ¿no? sí yo creo que sí wow últimamente me estoy salvando muchísimo con las lanzaderas, ¿eh? pero muchísimo la verdad que vamos bastante bien vas a ir ahí por patas cuando estás jodido como ahora pues tenemos que subir ahí sí o sí seguramente estén arriba ya pero bueno vamos a intentarlo a ver si le podemos enchugar un bazookazo a alguien sí, si le ganamos la altura le meto bazookazo pero rápido, ¿eh? mira joder, tío, pero pero bueno es que mira que francazos me están zumbando, tío uff, no he pasado vale, se están disparando a ver, un equipo caído simplemente quedan estos que si los apretamos pues lost you otra vez vamos a tener que salir por patas pues esto no me apaña mucho no porque bueno, ahí arriba igual hay vendas o algo de esos de antes, ¿eh? sí, jodete otra vez jodidísimo el macho me cago vale, me persigues vale, me llevas vendas o algo ¿qué? ¿qué luz me llevas, amigo, tío? joder, y encima viene la tormenta que bien no voy a poder no me puedo curar, tío joder y encima vamos a terminar ahí arriba los que estén ahí pua, si están ahí arriba me revintan pero fácil, ¿eh? ¿qué hago, tío? ¿dónde me curo? a ver ¿cómo lo hacemos para para curarnos? porque madre mía me han zumbado dos francazos que flipas vamos a cruzar los dedos para que haya vendas vale, pues no el socobo está afuera no puedo meterme por ahí seguramente estén arriba, ¿eh? sí debería de haber subido, ¿eh? pues que si subo ya saben que estoy ahí casi que si voy por debajo vale, tenemos ostras la huera, tío al menos, ¿no? nos curamos un poquito vale, pues tenemos que ir hacia allí hacia la montaña, ¿no? hacia el socobón, sí podría esconder por aquí debajo por donde pueda en la entrada del socobón es que ahí no voy a poder ahí me pueden ver y a ver si podemos liársela pero está está complicado, ¿eh? bueno, por lo menos con esto me he curado un poquito o me meto en la casa esa e intento lutear un poco a esos que han matado pero el problema es que si nos salen por arriba se va a liar que flipas sí y van hasta arriba fijo pero bueno a ver si hay suerte vale, los he visto vamos, vamos, vamos que no me han visto hombre a ver que hay en la máquina un sorbete un sorbete un sorbete vamos podría comprarme incluso otro, ¿eh? sí me podría comprar otro pero ahí aquí tenemos loot otra lanzadera vamos vale ahora ponemos la lanzadera a ver si me puedo tomar el sorbete es que queda bastante aún me tiene que chover por lo menos 20 vale, ya, ya dentro de poco ya me me lo tomo creo antes de que cierre nos metemos dentro con la lanzadera vamos, vamos, vamos que me pille la tormenta vamos vale wow no estoy más alto que ellos vamos como nos todo , eso o a ¡Están! ¡Vamos! Ahí está Dios, qué final más jodido, ¿eh? Estaba bastante complicado Bueno, a 11x no nos hemos llevado muchos Pero bueno, de entrada también hemos matado a 3, creo, solo En la sociedad, ¿no? Había caído Pero vaya final, tío, qué locura Menos mal que he pillado ahí sorbetes Porque es que estaba jodidísimo, ¿eh? Y con la hoguera nos habíamos curado un poquito Pero el sorbete, la verdad, que nos ha venido bastante bien, ¿eh? Encima le hemos ganado la altura, ¿no? Con la lanzadera esa Que hemos podido cuando ellos han salido Pues le hemos ganado la altura Y desde arriba con el bazooka Le hemos zumbado uno a cada uno Y los hemos dejado ahí prácticamente tiesos, ¿eh? Pero bueno, ha estado bastante guay Así que nada, espero que os haya gustado Dejad ahí un pedazo de like para más Y hasta la próxima ¡Adiós!